El nuevo hecho de inseguridad se registró en la carrera 68 con calle décima, cuando los dos fleteros en moto atracaron a un ciudadano que se disponía a consignar una suma de dinero en esta entidad bancaria. Los delincuentes emprendieron la huida con el botín, pero fueron sorprendidos por las autoridades. Los uniformados, al notar una actitud sospechosa, le hicieron el pare a la moto, a lo que los fleteros respondieron con disparos. Tras la reacción de la policía, un fletero resultó muerto y el otro herido. En el operativo se recuperó el dinero que pretendía notar y un arma de fuego fue incautada.